La magnitud del movimiento según la Red Sismológica Nacional fue de 3.3 grados y se sintió a las 10.14 minutos de la mañana de este 26 de marzo. El epicentro del sismo fue a 8 kilómetros al norte de Rivas, en Pérez Celedón, y con una profundidad de 9 kilómetros. Ninguna persona resultó afectada y tampoco reportes de afectación en estructuras. El origen, según la red, fue por fallamiento en la corteza de la placa Caribe.